¿Quieres comentar precisamente sobre la pregunta que te lanzó ahí? Sí, desafortunadamente ahí ya no hubo tiempo para contestar, pero me parece muy importante, mucho más que en un pequeño espacio, difundir a la población. Primero, han sido muchos los ataques que están haciendo en mi contra. Yo soy una persona honesta, honorable, que no tengo absolutamente nada de qué sentirme mal, nada absolutamente. Lo que ella hizo referencia es de una supuesta auditoría, una auditoría que está señalada, sí, por la Auditoría de la Federación del Ejercicio Fiscal 2015. Yo llegué en el Ejercicio Fiscal 2016. Entonces, primero, no tiene nada que ver absolutamente con mi responsabilidad o el tiempo en el que yo estuve. Cuando yo llegué, todavía no salía el resultado de la auditoría. Por lo tanto, no me competía a mí poner ninguna denuncia. Tercero, cuando yo llegué, por supuesto que hice una revisión a profundidad de todo lo que estaba sucediendo. Y ahí queda evidencia y ahí está mi actuar también. Tuve que despedir a algunos funcionarios de niveles significativos precisamente por lo que estaba sucediendo. Porque solamente cuando un funcionario tiene a cabalidad los valores puestos y cuando te metes a revisar a fondo es que encuentras muchas de estas situaciones. Despedí a algunas personas, replanteé muchos de los programas que evidentemente estaban construidos para beneficiar a algunos cuantos y por eso logramos impulsar una política nacional para las mujeres del campo y una política nacional para los jóvenes del campo, sin precedentes. Estos dos programas yo estoy convencida de que están ayudando a muchísimas familias en el país, en las zonas rurales. Son dos programas que si se continúan y se fortalecen pueden significar lo que hoy en día es prospera para las familias vulnerables. Así de importantes son estos programas. Que tienen un presupuesto histórico, que los construimos con cimientos firmes precisamente para que le llegaran a muchísimas mujeres. El año pasado o antepasado que yo pude estar, el campo en nuestras manos llegó aproximadamente a un millón de mujeres que se beneficiaron de una u otra manera, con un pequeño incentivo, una capacitación o con un proyecto que ya le cambió su realidad. Entonces hay mucho trabajo por hacer, por supuesto, pero hay mucho que yo he podido ya también lograr. Muchas familias que se han podido beneficiar de estos programas que me ha tocado gestionar. Por otro lado yo quiero enfatizar, para mí lo importante es trabajar, acreditar el cumplimiento de la palabra y de la responsabilidad. Yo no pierdo el tiempo atacando, ni enjuiciando, ni criticando a nadie. Agradezco que me pongan atención y agradezco que me señalen o me hagan referencia de una u otra manera. Para mí es lo más importante es la opinión de los ciudadanos. Yo acredito mi trabajo. Cada propuesta que estoy haciendo en esta campaña tiene una lógica a partir de escuchar a la población. Hice los laboratorios de soluciones para poder recabar el sentir de la ciudadanía. Las propuestas y las soluciones que estoy planteando para Colima no son ocurrencias de Meli Romero. Son planteamientos que me ha hecho la ciudadanía en general. Así yo seguiré trabajando, siempre retroalimentándome, siempre estando de cerca, recorriendo como lo ha hecho más de 10 años el Estado. Lo voy a seguir haciendo como diputada federal. ¿A qué crees que se deba que esté intensificando estos señalamientos en este campo? Pues es una campaña, digo, hasta cierto punto siempre hemos visto como entendible que se ataca más a las personas con más probabilidad de ganar una elección. Yo creo que tiene que ver con eso. Pero de mi parte jamás, jamás van a ver un ataque, un chantaje, una falsedad o una acosación sin sustento. No, porque eso no soy yo, no va con mi persona. Y me parece que es perder el tiempo y engañar y a veces hasta insultar a las personas mismas. De acuerdo. Gracias, Meli.